Moshimoshi, continuamos con el señor de los anillos, la tercera edad Y vamos a volver a la batalla en la que nos mataron porque no nos llegaba el turno He hecho varios cambios, sobre todo en lo que respecta a las piedras elficas He puesto más protección a Berethon, a Idrial y a Hador A Hador también le he puesto una piedra para que le amente el daño por espíritu Y yo creo y por lo que he visto parece que sí Aumenta también la vitalidad del escudo de montaña Y a Berethon le hemos cambiado también las piedras Le hemos puesto una para que se defienda contra los cortes Y creo que nada más Así que esperamos que con estos cambios vayamos un poco mejor de lo que íbamos antes También nos centramos un poco más en la defensa Y en la velocidad daremos prisa élfica y escudo de montaña Probé también la piedra élfica de aumento de espíritu con Berethon Por si al utilizar Gracia Compañía o Gracia Real creo que es Aumentaba más la cantidad que restauraba de PS y de PA Pero no, prácticamente no se nota la diferencia Así que se le ha puesto al final a la Hador para que aumente el escudo de montaña Y el chifre de fuego Porque quitaba más bien poco Lo he estado probando y la verdad es que estaba bastante bien Y ya lo primero Látigo de maestro Para que no retrasen el turno Y aprendamos lengua negra Si no recuerdo mal era un hechizo de sombra De ataque Vamos a aumentar también el poder de la compañía Y aprendemos reunión compañía Creo que era este La técnica de liderazgo que queríamos tener Después cuando vuelva a llegar al turno Vamos a ver qué tal ¿Verdad? No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver el nuevo hechizo. Lengua negra. Potente ataque espiritual. LOL a todo. LOL. Macro LOL. Bueno, creo que vamos a utilizar esto. Parte de la vida. En todos los combates que queda, la verdad. No me lo esperaba para nada. Para nada. Y sobre todo, solo consumiendo 80. Floral. yeh, buy, la verdad. Y listo. Alla vez me assistan. Y listo. Floral. Disse. Floral. E listo. Floral. Estar. con otro muerto a ver si siguen apareciendo bueno para enseñaroslo voy a utilizar el furio ardiente para que veáis el daño que hace ahora quitamos dos mil y pico, dos mil novecientos antes quitaba mil y algo así que prácticamente es el doble lo que quita ahora está muy muy bien no se compara a un ataque normal como el furio de montaña o algo así que quita cuatro mil y algo pero bueno está muy bien más que el ataque de furio ardiente lo que me interesaba era que aumentara el escudo de montaña y así lo ha hecho y me siento feliz de esto de verdad a ver si le llega el turno a Hidria muy bien, volvemos a hacer el lengua negra muy bien ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer otra vez, el demo negro Y yo creo que lo vamos a utilizar siempre Debería morir Muy bien Pues ya hemos terminado La verdad es que ha sido toda una casualidad Que aprendemos ese nuevo hechizo Y que fuese tan, tan potente Así que, perfecto Hado sube Verzo y verzo Escena Empieza la guerra en estas tierras ¿Qué más? Saluman rastrea el terreno con sus criben Mientras elabora un plan Sus rastreadores Su rastreadores El principal avanza Como una fuerza Imparable Que le pudo Al corazón De roja De roja De roja De roja Cuán a campo abierto Se retirarán A sus antiguas fortalezas Ahora 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 No tengo tiempo Cuatro De roja De roja De roja Y la fuerza fuerza, es que las 15 de fuerza son 15 de fuerza, 8 de destreza, 2 de continuación, es que este no me quita la velocidad, voy a dejarme con este, y el peto, 1 de fuerza y 2 de constitución, 1 de fuerza y 2 de constitución, vulnerable a corte y resistente a perforado, eso hay que tenerlo en cuenta, voy, a ver como se queda, esta bien, esta bien, equipo no, estadística, A2, fuerza y constitución, vamos a continuar, ya por fin nos llegaba el turno, no se si ha sido un fallo, puede que si, o puede que directamente los ataques del enemigo no estaban quitando los turnos, sin que nosotros lo supiéramos, porque claro, cuando el enemigo ataca, no vemos los turnos que nos llegan, así que, siempre no he podido estar retrasando el turno, sin que no te hagamos cuenta. Debes llegar al río nevado y atravesarlo, defiende el paso a Edoras, supongo que Grima yo lo habrá entregado al enemigo, debo reunir a más hombres, Midrandir se unirá a nosotros para combatir, hasta la vista guerrero de Gondor, otra escena, cada hora que pasa el futuro de Rohan se hace más oscuro, los pueblos cercanos a Isecar ya empuñan la espada, los aldeanos de la llanura luchan con valor por salvar lo que puedan, sus caballos y su futuro es lo que cuenta para ellos, se les ha abarrido de esta tierra como hojas en un día de viento, se están sacrificando a mí, y tú lo van a ir. Lo vamos, cambios de zona, tenemos muchísimos puntos rojos, no sé si es porque hay varias batallas, o hay que encontrar a veros amigos, etc. Lo que ocurría con los jinete, es que cada jinete era un junte rojo, entonces en cada grupo había tres o cuatro puntos. Esto es obra de un hombre conocido como Grima, conozco a esa criatura, se habla mucho de él en Gondor. Pensé que erais de Rohan, ahora sí, pero mi familia estuvo al servicio del Semescal, sin embargo ahora está contra mi padre. creo que Grima le ha envenenado el juicio. Debemos aniquilar a ese gusano antes de que intercepte la caravana de refugiados y acabe con ellos. No, 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 no. Diario de Michal actualizado. Y otra escena. Eres joven guerrero de Gondor. Te has enfrentado a la muerte, pero tu mente aún no ha madurado. La edad percibe todo con más perspectiva, según una gota nuestra vida. Para alzarte sobre la atracción de las sombras, debes aprender a cuidar de otros cuyo destino venga del nido. Este ha sido siempre el destino de los que quieren convertir bajos deseos en un propósito noble. El esposo es un diario de los sartén Cangúr El esposo es un diario El esposo es un ácidos en contrario El esposo es un desastre al templo Es un ácido El guió Tienes que sacar provecho de ello guerrero, estas predestinado a volver a crecer. Pues bueno vamos a continuar, vamos a guardar, a ver si me dejan ya, y antes de entrar a lo alrededor por si hay algún cofre o alguna misión secundaria. Vamos a guardar. No parece que haya nada. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. No. 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 de ellos es ofensivo, estilo freeload water el ajado si que me interesa que empiece a aprender el hechizo nuevo después de esta batalla quiero mirar las técnicas a ver cuanto lo queda ahí del ajado y quiero que no hemos mirado todavía la técnica nueva de liderazgo de perfo vamos a ver aquí la tenemos reunión en compañía aumenta la intensidad de todo el grupo vamos a probarla no era esta la que yo quería pero bueno ahora cuando salgamos de la batalla miramos las técnicas y a ver que tal no sabemos a qué se refiere lo de intensidad puede que sea la cantidad de tubos que nos llegan o la fuerza la defensa no sabemos así que hay que esperar y ver cuáles son los efectos no 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 es que nos de mucha experiencia a ver que nos dicen la granza del río nevada se encuentra son muchas entradas solo se van a entrar pero por lo que gracias no se van a poder entrar hemos dicho que miran las técnicas hay días 37 y ya es el último hechizo va a entrar la resistencia de sombra debe afectar a un área con el tiempo cosa terrible voy a ese mismo son 50 bueno de igual técnicas ver esto esta es la que yo quiero aprender inmunidad al miedo cura todos los efectos negativos ultimo niento esta va a entrar aliado un ataque inmediato aun queda voy a pasar en 27 y 50 contraataque ataque 1 como daños por fuego, daños alimento de puntos de peor, daños alimento de control de fuego, y vamos a ver lo de Elagor porque quiero saberlo, la verdad frenesí, otra vez se haga puntos acción con su decisión se ha afectado realizaciones más menudo durante el combate cuando lo sé la verdad atravesar escudo aquí va devolviendo esta pues vale creo que voy a aprender esto y más que hoja de reyes me interesa me interesa vamos a ver si hay un equipo nuevo nada 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 vamos a salir y por aquí y por aquí vamos a ir por el sendero vamos a ir por el sendero y vamos a ir por el sendero y 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 bueno vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado seguidme en twitter like y favoritos y bueno nos vemos en la siguiente parte hasta luego